¡A ver la palmita, la palmita! ¿Cómo está la palma? Esa palmita que se escuche ¡A ver la palma, la palma! En la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Fuerte todo el EVERYAYARLA Falta algún dañe que no era pura y era Y staged un día, el tercer palma No desplavía todo el mundo lo haltó ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!